La Guardia Civil ha localizado en la aduana de Melilla a un inmigrante irregular oculto en el interior de una maleta y ha detenido al portador de la misma, un ciudadano de nacionalidad marroquí con residencia en nuestro país como supuesto autor de un delito contra los ciudadanos extranjeros por tráfico de personas o de inmigrantes. ¡Gracias!